muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red señores entramos ya al fin de semana de lleno sábado 2 de julio sábado 2 de julio feliz fin de semana para todos ustedes arrancamos con la información que dimos ayer en el fútbol ya ayer de tres logros de fútbol pegamos el primero ya ayer le dimos el colo colo que es para la noche a ganar le dimos el gol en en baja de egipto ya se pegó quedó 2 a 0 ese partido y estamos ligando uno de la mls para la noche que también es del galaxy en alta de 3 ya llevamos uno vamos a terminar ligar los otros dos para cobrar en el fútbol hoy la bomba que llevamos y se nos cayó por esto por esto ya yo estaba metiéndome el dinero en el bolsillo y me lo sacaron minuto 91 el empate del vikingún y nos sacaron el dinero del bolsillo pero mañana no se nos escapan con otra bomba que traemos de gases lágrimo general la de mañana no se nos van a escapar el dato del amigo capulina se cayó el dato del amigo capulina capulina ya dado tres datos tres datos por aquí el primero lo pegó de sobra y los otros dos que ha dado se le han caído yo le escribí no me ha respondido pero bueno capulina yo por lo menos lo jugué y te lo estaba ligando a morir de todas maneras si tú crees que por abrirlo aquí se te están cayendo los datos no damos más datos de eso por aquí ok de todas maneras aquí pero estamos ligando a muerte ok pero bueno no se dio es lamentable nosotros estamos ligando la dupleta que le regalamos por aquí de béisbol para la noche donde indicamos colorado hándicam más carrera y media y seattle hándicam menos carrera y media seguimos ligando para la noche para reventarlos hoy muchos me dijeron caota suéltale algo al pueblo vale lo que pasa que fíjense yo ayer se lo estuve comentando a varias personas hemos estado fallando por aquí y muchos me dicen ajá estás ganando en los planes pero suéltale algo también lo que pasa es que ha habido muy poquito juego amigo ha habido muy poquito juego ayer en el fútbol en el béisbol lo que habían era seis partidos nada más entonces a veces como tres fijo se los doy a mis afiliados y algunos de los otros se nos caen entiende se nos están cayendo por aquí la jugada pero pero vienen cosas buenas de hecho ahorita les voy a dar una jugada fija de fútbol para todos ustedes regalos entonces señores no piensen que que uno no les quiere dar cosas buenas por aquí sino que lamentablemente lo más fijo se nos ha dado que es lo que le hemos dado a los afiliados pero algunas de las cosas que hemos escogido por aquí no han sido tan precisas y hay muy poco juego para escoger entiende ahorita pero a partir de esta semana lujo total acuérdense que se lo acaba de decir champion league por cierto por cierto hablé con mis socios y vamos a ver quiero que ustedes me ayuden a difundir este mensaje señores vamos a a repartir este vídeo vamos a compartirlo en varios sitios para llegar a más personas porque si de aquí al lunes vamos a ver si llegamos por lo menos a 500 me gustan estos días mi socio me dijo para abrir completamente todo lo que sabemos en la champion league todos los juegos vamos a decirle o a leerle lo que piensa en las bancas que va a pasar en cada uno de los juegos y se van a sorprender porque hay tarjetas rojas hay tarjetas amarillas hay tiros esquina hay empates varios hay dos hembras hay altas hay baja hay mucha información entonces todo lo que sabemos de cada uno de los juegos lo vamos a abrir públicamente por aquí pero tenemos que entre todos unirnos para llegar a las metas si vemos que en estos días llegamos a 500 me gustan continuamente el martes abrimos esta información completa para todo el mundo pero es importante que ustedes nos ayuden a difundir este mensaje y a compartir el vídeo para llegarle a más personas entre más personas vean el vídeo más personas nos ayudan a llegar a la meta ok así que pendiente vamos a entrar en materia de una vez hoy sábado 2 de julio y como se lo dije voy a darle un regalo de lujo que también se lo voy a mi afiliado y por aquí se lo voy a regalar a todos ustedes tomen nota en el fútbol que vamos a jugar mañana de bielorrusia se enfrentan el dinamo misca y el islos con todo dinamo misca a ganar y lo van a acompañar con un juego de la mls del fútbol de eeuu ahí van a ahogar los ángeles fútbol club a ganar los ángeles fútbol club a ganar dinamo misca y los ángeles a ganar en el fútbol fijo ahí metan lo que quieran y van a triplicar su dinero una bombita adicional que vamos a jugar mañana para desquitarnos la que nos quitaron hoy del vikingur mañana no se nos escapan de bomba nos vamos a finlandia señores a finlandia a ponerle plata señores quien está no se nos van a escapar en finlandia vamos a jugar en el partido del h j k y el cup el empate h j k y el cup empate mañana en finlandia en la mlb mlb el béisbol de las grandes ligas mañana vamos a ir con cuatro partidos pero ojo sellen los cuatro partidos un tique pero adicional siempre yo se lo digo hay que jugar inteligentemente vamos a la plata con estos cuatro pero adicionalmente ustedes de su corazón digan estos son los que más me gustan métanle fuerte el que no arriesga ni gana ni pierde señores agarren dos de estos cuatro y le meten plata ok tomen nota voltimore minnesota mañana minnesota monta a sonic gray nos quedamos con minnesota a ganar oklan atlético de oklan contra seattle mañana nos quedamos con seattle a ganar marinero de seattle a ganar yankees clivela yo tengo mañana en mi reporte y una persona por ahí quien yo confío mucho me dijo que yankee mañana está muerto de hecho en el reporte me lo mandó con una cruz mañana nos quedamos con clivela a ganar lo que quieran y más seguro pueden agarrar el hábito más carrera y media de clivela y el cuarto logro va a ser en el partido de boston chicago cup nos retiamos con todo con la baja del partido saquen la baja que saquen señores nos vamos a quitar esta que le hicieron a capulina hoy que le tumbaron la baja de boston hoy mañana nos retiamos con la baja de boston chicago cup saquen la baja como la saque nos retiamos con todos estos equipos la mayoría de las veces cuando tumban una baja si el día siguiente la dan de robo mañana se los quitamos el dinero que nos quitaron hoy del amigo capulina de hecho capulina te lo mandamos aquí de recomendación dobla la puerta a boston chicago cup en baja mañana señores mil gracias por todos los likes que nos dan día a día gracias por los comentarios los leo cada uno de ustedes con mucho cariño hay algunos comentarios ácidos aquí no se le borra el mensaje a nadie pero si se los respondemos a todos con la misma altura que nos los hacen ok en que lo hace de buena forma se lo respondemos muy buena forma ok y no le no le borramos el mensaje a nadie como lo hacen en otros canales que usted deja un comentario medio que les haga pequeña y te lo borran de inmediato y te bloquean para que no vuelva a comentar más nunca aquí no es un canal público abierto y estamos leyendo sus comentarios y respondiendo los días a días mil bendiciones a los amantes los animales no piense que me olvide lo dejé hasta el final para mañana nos vamos con un solo animalito ayer no di animalito y muchos me pidieron que a j que pasó con el animalito cuando yo no lo doy por aquí que no tengo precisado mi equipo yo tengo una persona que se encarga del análisis de los animalitos un especialista en esto que lleva cuatro estadísticas de animalitos diarios en cuanto a fecha lo que sale en cada una de las loterías y algunas otras técnicas que él tiene ahí para hacer su análisis y él me da siempre lo más importante para que yo lo regale ayer no tenía nada hoy si hoy nos vamos mañana con este animalito para reventar las bancas a venezuela república dominicana colombia perú y brasil vamos con todo con este animalito a reventarlo mañana nos vemos se les quiere el sultán chao hasta mañana